Hola, 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 hola. Ay, gracias. ¿Tienes que le van a sacar agua? Sí, ajá. Mírate como si tiene manteca. Ya la estoy paseando yo. Unos pescados, nada me estoy haciendo. Unos pescados vienen ahí por chibolos. Ey, mira que con esta agua podemos tener... Está más clara que la tomamos allá, miren. Sí, podemos hacer agua 4K. Y vamos a hacer agua, entonces, te puedes... Ya no tiene saborcito. ¿Quién ha querido ir a probarla? Rica, rica. Dulcita y fresquecita. Eso es lo que nos ha metido el camarada, el sudor de él. Ahorita están tomando agua con bute. Agua de bute. Literal. Sí, sí. No, es normal, no. Sabor a bute tiene. Sí. Está rica, está rica. Dulcita, fresquecita, heladita. Sin ningún mal sabor. Hija, pruébela, salga de la duda. Mira a ver si tomamos agua del río, de la acequia. Ay, 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 ay. Ay, garza, garza. ¿Por qué no se agarró sin avisarnos? ¿Se hubiera agarrado mal del otro lado o es mala onda? De la otra pata, dijo Julio. Mire, qué bonito, güey. ¿Será que si no le metas así? Lulo, ¿qué le parece? Así le gusta, va. Desde ahorita descansa, dice. Iba a creer que Lulo quería que... Lulo, adiós a la Jalip. Ya no va a tomar la Jalip para la espalda. Pobrecito, pobrecito. Ah, entonces ahora ya entiendo yo por qué. Cuando le dije a Lulo que íbamos a comprar de estos apersores, va. Me dijo, ¿para qué va a comprar de eso? Yo puedo seguir regando con manguera. Entonces no quería que... No quería que le acabara la chamba, mire. Porque me decía que con manguera iba a seguir regando. Dámelo dicho, lo voy a llenar. Llenarle, por favor. Cuando no llego es potable un día para hacer todo el día. Ajá, todo el día. ¿Y el zacate secando? Sí. Hemos luchado con ese zacate. ¿Quieres probarla? ¿Quieres probarla? Yo sí, mire. Esta agua está más limpia. Tienes la tomada en la guerra. Sí, sí, no, sí. Le digo que andan tomando agua de la sequía más sucia. Está limpia, rica, fresca. Y lo bonito que va con búte. Mire, mire, mire. Hija, si ahí se mete sapos, ranas, he encontrado en ese de todo el mundo. Dele, tomen, pruébanla. Sí. Con confianza, con confianza. Mire, no hay agua más pura y purificada que esta agua que está saliendo de los cimientos de la tierra, del vientre. No está con ratones. Sí, sí. Míreme. Es una mujer. A todos los que están hablando hoy, detrás del muchacho que estaba limpiando. Del butter. Con calzoncillo. No, le digo que era agua de calzón. Bueno, eso me refiero. Ah, ja. ¿O crees que un calzón va a dar abasto? Puede serán peroladas. El caballo, los camarones, se las tomo. Es una casa madura que está allí, mira. Allá cayó la panza. El poquito nada mal. El caballo, el caballo. El caballo. Ay, chui. Vaya, siempre mandarle tras de él. El caballo. Llénela, 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 llénela. Saque más, saque más. Ay, bicha, tu agua chuca está echando ahí. Vaya, eso sí es sucio, miren. Está sucio. Para tomar, rica. Fresquita, rica está. Para bañarse, está aquí. Se lo he hecho en la frente como que es cascada. Le cae para abajo. Ay, bien, bien. ¿Ya la probó? No, no. ¿De ahorita? ¿Ahorita? Ya no tiene sabor aquel. No, le dieron que tenía que ser. Ya aclaró, ya está limpia. Sí, que te va a acabar la boca, hija. No, gracias a Dios. Hoy teníamos agua. Para bañarnos. Para bañarnos. Para jugar, para lavar, para muchas cosas. Oye, falta la piscina. Pruébela, nano, pruébela, pruébela. Una piscina. Imagina, nano, que el que más agua toma de acá, de todo el 4K, cree que nos va a dar gusto tomando esta agua. Ella es el que la tomas con desconfianza, o no, no. Sí. La tomamos desconfianza. Qué barbaridad, mami. Es que acá hay. Y el agua de río que viene con casca, con excremento, con unos flotadores, con basura. Los tuncos se vayan allá arriba. No la piensa dos veces y tiene mal sabor. Sí, está bonita. Y esta no tiene... Mejor que la que viene a Pichinga del campeonato. No, mejor que la que viene a Pichinga del campeonato. Y trajeron a la achicadora. No le van a poner. ¿Quién dice yo? Nadie. ¿Quién le va a poner? La achicadora. La achicadora, hay que vaciarlo. ¿Se va a vaciar eso? ¿Y a dónde la va todo? Sí. No sé si la mitad o todo. Allá vamos a ocupar. ¿Todo lo hay que vaciar? ¿Allá abajo? Sí, allá abajo. ¿Y por qué decían a qué abuela? A los palitos de coco. No, porque esta tubería... Es que no van conectados aquí. Ellos vienen directo. Ellos vienen directo. Esa tubería. No, pero puede mochar aquí, conectar aquí la achicadora para seguir regando con la persona. Pero no sé, creo que no da el... ¿Cómo se llama el...? ¿El bote? No, la bomba. La capacidad de la bomba no es la misma que la... De la achicadora no es la misma que la bomba esta. Sí. Tiene más presión que ella. ¿Tiene más presión esta? Sí, mil veces. ¿Por qué está haciendo chingar este bichito? Llega, le está sumiendo para que quepa un mojado. Es que los bichos de la isla en una pierna, bicho. Todo quepa. Mire, pues. ¡Ah, porque sí! ¡Ah! ¡Masiando agua! Bicho, ¿qué te ha hecho el chucho para que lo diez tanto, chingar? No, es el viejo. Eso no lo maltrato. ¿Qué te ha hecho para que lo diez? ¿Y qué está haciendo? Sudo para mojarlo. Está jugando. Ah, está vaciándolo. Está vaciando el agua. Está sacándolo. ¿Qué sabe? Es el de camarón. ¿Qué sabe? ¿Sabes, Chugar? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué hace ahorita, Chugar? Como esto lo vamos a lavar, va a quitarle todo ese lodo que tiene. Mira, con la misma agua, lavalo. Chugar. ¿Para qué en la boca? Estoy chonando. Míralo, míralo. Sin trompo te vas a quedar, papá. Está atimada la hilda con más. Sí, definitivamente. Yo creo que le caigo lo que le vale. Chugar, con la misma agua esa, lavar toda la orilla de tierra ahí para que quede ya una vez limpia. Papi, con el sol. Para mí que estos bichos no sé que alguien ahí va a dejarlo con un bach a la hilda. Pensaba que era un bucho y no le ayudaba a un poquito gente. Un bucho le salió de sol. Papi, ¿cómo estás acá? Míralo, ¿por qué no me nace una piscina aquí? Ahí la va a bajar un bucho ahí. Solo le quitamos esto de aquí y tiene una piscina. Ajá. Daría bueno. Ah, es cierto. No, pero ahí arriba en la casa aquella queda bonito una piscina. Sí, es que ahí está, arriba la terraza. ¿Aquí está en la última plaza? ¿Quieres ver así cómo está? Ajá, la piscina arriba de la terraza y tirarse para abajo. En la terraza del edificio va. No, pero así está en mente. Ahí está en la piscina, en la terraza y ya tirarse. Ahora con el agua, porque cuando va a ser una piscina tenés que pensar en el gasto del agua potable. Pero hoy que tenemos agua de pozo. Solo entregué la tubería. Probablemente solo sería el gasto del mantenimiento y el gasto de la hecha de la piscina. Que el mantenimiento tampoco creen que es barato. Por ahí me estaban diciendo que es carísimo, por cierto. Lleva químicos. Seguidito me dio a los cobrar. ¿Qué pasa? Para que no pueda. El you know sabe. ¿Sugar? Preguntarle a you know cuánto sabe tener una piscina chola así como la que queremos. Un de tres metros de onda. ¿Cómo le dicen? Ya fue. No, pero ya va a regresar, supongo. ¿Cómo le dicen? ¿Qué tal se ve? ¿Al día? You know le dicen. You know. You know. A ver, si le dije sugar, you know le dicen. ¿Por qué? A ver, a ver qué quiere decir. No, los trabajadores ya siempre lo he dicho así. Sí, entre nosotros. Es que el bloque pro fue que le trabaron. Vos has sido el gato de liado. Cuando trabajó allá, que fue a trazar. ¿Qué ha sido el gato de liado? Chuy. Ah, el gato de liado. ¿Qué ha sido el gato de liado? ¿Un gato de liado? Chuy, ahí está la base. ¿Iba conectado? Pero yo no he traído un solo de gato. ¿No me acuerdo? ¿Qué ha sido el gato de liado? 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 ¿Y para acá está como cuánto? ¿Una cubeta? ¿Cuánto le dicen al gato de liado? Lulo no estaba. ¿En cuánto le vació cuando la vaciaron? Ah, ¿cómo en...? Una hora y media. No, hombre. Menos va, si fue rápido. ¿Y en diez minutos? Como en diez minutos. Entonces, sí tenemos una capacidad de esta bomba. Ah, sí. Hay que bajarla de marrón. Hay que conectarle un tubo. Un tubo de aquí para botarla allá. Sí, sí. Porque si no le va a tirar un blanco blanco. Hay un tubito. ¿Por qué no lo aprovechamos? Mejor ir yo solo lo conectamos. No, me voy a ponerle un codo y hay que regar aquella grama de ave. Aquí hay que tirarla aquí abajo. Sí, está uno, hombre. ¿Se puede? ¿Cuánto le costó a la bomba? ¿A la azul? Uh, también sale caro esto. ¿Este es el bolajo? Sí, este. ¿A qué es? ¿Cuánto vale el tanque, Chuy? Chuy, ¿cuánto vale ese tanque? ¿Cuánto vale la cisterna? ¿Parece que dos mil? ¿Solo la cisterna va? Y luego la bomba, como mil dólares. ¿Y el tanque? Tres mil. Y luego la electricidad. ¿Mil cada mes? Con el chimbo y todo lo demás. ¿Mil cada mes? ¿Cómo? O sea que por lo menos como cuatro mil solo en la cisterna va. ¿Por ahí anda cuatro mil solo? Eso sí, de que cuando se va el agua de la potable, ya saben ustedes que tiene su agua ahí guardada. Es como tener confianza ahí abajo. Ah, sí. ¿Cómo vamos a hablar? Sí, me acuerdo cuando yo antes vivíamos en la casita chiquita y no nos caía agua. Después siempre corríamos para aquí con las sedes. Y ahora con más razón van a venir a bañarse. Es cierto, papá. Que no se va a poner el agua de esta misma agua. Ahí en los apresores ya las veo bañándose las dichas ahí cuando no tengan agua allá. Y nos hace burla, le venimos a robar la comida a la noche. ¿No le vas a hacer una conexión para ella? Ah, si ella pone la tubería, con gusto. No, lo que dicen ellos es que para que llegue, porque el agua probablemente para la sede de aquí se va a destruir, ¿verdad? Entonces esta bomba tal vez no llegaría hasta allá, no están ellas. Entonces lo que dicen es que de esta tubería de riego hay que hacer otro tanque allá para que tengan otro tanque solo para la casa. Entonces estamos hablando de cinco mil dólares. En el aire también, pero a presión. Pero igual hay que hacerle una estructura para montar ese tanque. Y más pequeño también va. Ah, eso es para riego puede ser bien solo. Después de la piscina les hemos salido ahí. El del nivel ya hay un solo, sí. Sí, esto para regalos para el aficionado ya va a hacer. Primero Dios, sí. Julio, algún día. Arriba. Se va a lavar a la calle que le pongan algo, y ve. No, hay que poner un código que regala aquella grama allá. Entonces hay que ir a otro de más tubos. Sí, sí, sí. ¡Ey, ey, ey, go! ¿Y para otro de más tubos? Gato, decíle, gato, decíle. ¡Ey, gato! ¡Ey, gato! ¡Ey, patrope! ¡Ey, patrocito! ¡Ey, patrocito! Gracias.